¿No decía yo que era algo muy grave como para que Ricardo haya reaccionado así? Acepto que he hecho todo mal, mamá, pero tener a Marina en mis brazos, besarla, a mí me confirmó que todavía sentimos mil cosas el uno por el otro. Y sí, sí, también que soy un idiota, lo sé. Pues sí, la has lastimado mucho. Y más cuando rechazaste a su hijo. Ay, mamá, entiende que mis dudas eran más fuertes que yo. Yo estaba atormentado de pensar que esa infeliz la tenía en sus brazos. Marina sigue en mi corazón como si fuera el primer día, mamá. ¿Ah, sí? Sí. No lo has demostrado, ¿eh? ¿No? ¿Por qué? ¿A qué te refieres? A ver, empezaste una relación con Lucrecia prácticamente al mismo tiempo que terminaste con ella. Entiende. Mira, Alberto. Entiende que ella es la... A ver, Alberto, yo te pedí que tomara las cosas con calma. ¿Sabes qué? Yo creo que has hecho de tu vida amorosa un verdadero lío. Eso no está bien. Ha lastimado a mucha gente. A Vanessa, a Marina y ahora a Lucrecia. Vanessa. Lucrecia es una mujer muy inteligente. Ella va a entender. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué piensas hacer? Voy a acabar con esa relación. Hoy mismo. Yo estoy dispuesto a recuperar a Marina, a pedirle que sea nuevamente mi esposa. Ay. Sí. Ey, ey, ¿no me dices nada, mamá? Hoy quiero ser el padre de ese niño. Quiero ser ese hombre que Marina quiere tener a su lado. ¿Sabes qué? No sé qué decirte. Bueno, me podrás decir que me puedes apoyar. No. Yo vine a decirte que tu papá quiere que vayas a comer a la casa. ¡Guau! Invito a Marina. Mira. Quiere juntarnos. Piensa que si ustedes resolvieran sus diferencias podrían estar juntos otra vez. Y hasta arreglar su acta de matrimonio. Por primera vez estoy de acuerdo con él. Cuente conmigo. Pero le voy a decir a Marina que vas, ¿eh? No, no, no. Te ruego que no le digas nada, por favor. Dame esta oportunidad. Yo necesito convencerla de que estoy dispuesto a todo, mamá. Pensé que ibas a venir con Rafita. ¡Qué lástima! Y yo que tenía retiartas ganas de conocer a tu chiquito. Es igualito, abuelita. Hola, mamá. Hortensia, cuando quieras puedes ir a mi casa a conocerlo. Mi mamá te puede dar la dirección. Bienvenida a mi casa, Marinita. Soy Marina. Es tu casa, es tu casa. Oye, ya una vez que se te baje la muinda, mija, pues me gustaría que me diera chance otra vez de ver a mi nietecito, ¿no? Hortensia, ¿le puedes traer algo de tomar a Marina, por favor? Ay, claro que sí. Te preparé un agua de sandía. ¡Buenísima! Ay, yo les hice a ustedes un platillo para chuparse los dedos. A usted no, don Luis, su dieta. ¿Qué? ¿Tequelita? ¿Una cervecita? ¿Un roncito? ¿Qué quieres? Este... No, gracias, no tomo. ¿Cómo que no tomas, señora? Yo en la fiesta de los médicos estabas echando tus cubotas, ¿verdad? Oye, por cierto, esa noche partimos plaza. Te veías bien chula, mija. Prefiero no hablar de esa fiesta. ¿Te vas a empezar a estudiar? No, todavía no, mamá. Prefiero dominar muy bien la computadora y estar más acoplada ahora a mi visión. Eso. ¿Y sigues con la terapia? Sí, aunque yo nunca voy a ver al cien por ciento. Aún no me ha dicho por qué tanta insistencia en que viniera don Luis. Mírate, mija, hombre, no hay prisa. Primero nos llenamos el buche y ya después platicamos, ándale. Solo quiero que sepa que si me vuelve a insistir con el mismo tema, yo no estoy dispuesta a que... No, no, a ver, ser incapaz, hombre, ¿cómo crees? ¿Eh? Bueno, ¿y esperan a alguien? Hola, hola. ¡Dépale! Disculpen la tardanza, pero me quedé esperando los resultados de un estudio de un paciente, pero ya estoy aquí. Bienvenido, mijo, bienvenido, ¿eh? Espero que no te moleste mi presencia, Marina. Me invité de último momento. No, me da exactamente igual si está o no presente, doctor. No, 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 bueno, si ustedes me dan una flojera, a ver, vente para acá. Ya basta de formalismo. Siéntate, siéntate, órale. Mira nomás, ¿eh? Qué chulo, se ven tan de fotos, tan de fotos, mira nomás. Es que me llenan de orgullo, tengo en mi propia casa a mis propios hijos, ¿eh, mi prude? Oye, ¿cómo se llama la que te trajiste del rancho esta...? Hortensia. ¡Hortensia! Vete sirviendo la comida y traite un vinito. ¡Pícale! A ver. Venga. Me extraña que Marina haya... Gracias, angustias. Les traje café y galletas. Gracias por la invitación, pero ya se me está haciendo tarde. ¿Ya? ¿Pero cuál es la prisa, mija? Esto se va a poner bueno. Todavía no platicamos. Sí, quédate un reto más, por favor. Yo te puedo llevar. No, prefiero tomar un taxi. Siéntate, yo te llevo. Gracias, por favor. Ah, este... Ay, qué bueno que me acordé del licor este que me regalaron es de jovo con nalche. Está delicioso. Los va a poner como sedita. Prude, ven, acompáñame. Es que lo busqué en la Alacena y no lo encuentro. Pues, está en la cava, ¿no? Sí, señora Policia. A lo mejor usted sí me necesita para que le ayude. A ver, Marina, yo necesito hablar contigo sobre lo que pasó en la fiesta. Ay, no, gracias. Eso yo ya lo olvidé. Prefiero no recordarlo. Bueno, yo no puedo dejar de pensar en ese beso y lo que existe entre nosotros. Por favor, dame la oportunidad de poder regresar. Hoy acepté ser novia de Ricardo. Pero tú me amas a mí. Ese beso me lo dijo, yo lo sentí. Yo decidí cerrar ese capítulo de mi vida, doctor. Ricardo es el hombre con el que quiero estar. Ay, es que ¿cómo puedes estar tan segura de eso? ¿Cómo? Porque me siento bien en sus brazos. Me siento plena y además Ricardo ama a mi hijo y él sí está dispuesto a cuidarlo aunque no sea suyo. Yo quiero ser el padre. No, pues ya es muy tarde, doctor. Ya es muy tarde y ya tomé una decisión y más le vale que la respete. Calma. Por favor, le puedes decir a mi mamá que no me voy a quedar al café. Con permiso. Yo te llevo, Marina. No, gracias, no hace falta. Yo sé encontrar el camino sola. Adiós. ¿Y Marina? ¿Cuál baño? No. Bueno, y pudieron hablar de lo suyo. ¿En qué quedaron? ¿Qué pasó? Marina se fue y pidió una disculpa por haberse ido. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No quiere nada conmigo. Ni siquiera le importó que esté dispuesto a aceptar al niño como mío. Entiéndela. Me dijo que aceptó ser la novia de Ricardo. Yo no lo puedo creer. Discúlpenme, pero no me puedo quedar. Estoy seguro que todavía siente cosas por mí. ¿Seguro? Lo que no entiendo es qué hace con ese... ¡Ay, Ricardo! Igual el mismo motivo que tú. ¿Por qué andas con Lucrecia? Claro, para dejar todo atrás. Hermano, tal vez esto es lo mejor. Para ti, para ella. Olvídate el encuentro con Marina y ni se te ocurra, Alberto, contarle a Lucrecia. Tengo que hablar, hermano. No, no, no. Y menos decirle que la vas a mandar a volar. No. Lo estoy pensando. Yo no quiero que hayan secretos entre nosotros, Ricardo. por eso te tengo que contar que en casa de mi mamá me encontré con Alberto. ¿Y qué hacía él ahí? No lo sé. Él solo se invitó. Ya ves, Marina, luego me pides que no le ponga un alto. No, no, no. Yo ya se lo puse. Ya le dije lo que existe entre nosotros y también le exigí que respete mi decisión. Alberto no sabe lo que es el respeto. Yo creo que con lo que le dije ya lo entendió. Él ya sabe que el único hombre con quien quiero construir un futuro eres tú. que no haya sido lo que me llevó a aceptar el amor de Ricardo. La verdad, me preocupaba un poco que terminara cediendo a las mentiras de Alberto. Solo espero que no haya sido el coraje o el rencor lo que me llevó a aceptar el amor de Ricardo. No, no pienses eso. Elegiste un hombre honesto que se desvive por ti y que está dispuesto a hacer un padre para mi ahijado. Y yo no sé qué pretende Alberto, seguir con la novia y tenerte de casa chica o qué. No, bueno, ya, yo no quiero hablar de él, ¿sí? Vamos a sacarlo de nuestras conversaciones, ya, punto final. Ahora mi única realidad es Ricardo. Bien dicho, amiga. Pues, ya te dejo descansar. ¿Vane? Hey, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. Ayer le fui llevar un regalo al hijo de Marina. Lo quería conocer, pero como no la encontré, adivina con quién se lo dejé. A la novia de Paulino. Mejor no la busques, no voy a pensar que te estoy mandando yo. ¿Por qué va a pensar eso? No sé, mira, solo te pido que no regreses allá. Al menos de que tengas en mente insistir con Lino. Pues, él siempre va a ser el amor de Muriel, pero si ya encontró a la mujer ideal, tengo que hacerme a un lado y que me duele el alma. Sí, pues, yo estuve en las mismas porque Marina ya es novia de Ricardo. O sea, que a los dos nos mandaron a la goma. Sí. Ni modo. Ahora que aprender a resignarse, ¿no? Ahora solo me queda ayudarlo y... pues, procurar que llegue muy lejos. ¿De casualidad tú no conoces a nadie en el medio artístico que me pueda ayudar? No sé, echándole la mano. Él siempre ha soñado con ser un cantante famoso. Sí, sí, tengo un excompañero que dejó la carrera y ahora se dedica a llevar artistas. ¿Qué? Sí, a ver, deja. No, me funciona perfecto. Waldo Morgan. ¿Qué tal? Ok. ¿Me puedes pasar su contacto? Estaría increíble. Ya te lo estoy mandando, ahí va. Ay, gracias. Así que el doctor Michelena te pidió que esperáramos aquí, jefecito. Sí, hijo, ya no debe de tardar. Buenos días, Margarito. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Hola. Me pidió el doctor Michelena que lo ayudara a hacer su ingreso. Tuve una emergencia, pero lo va a alcanzar en su cuarto. Y yo quisiera ir a ver si salgo hoy mismo. Margarito, eso no se va a poder. Vamos a tratar de que su estancia en el hospital sea lo más cómoda. Bueno, yo tengo amigos en la administración, así que le podemos conseguir el mejor cuarto. No se trata de abusar de mi patrón tampoco. Bueno, no te preocupes, te podemos conseguir un descuento. Si no, no, Eric, no creo que sea necesaria tanta molestia, gracias. Ándenle, déjenme ayudarlos en lo que más pueda. Muchas gracias, Eric. ¿Los acompaño a la administración? Pues sí, lo que se tenga que pelar que se vaya remojando. Ay, papá. Está bien, todo va a estar bien. Sí. Marina, espera, ¿me puedes dar un minuto por su voz? Usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Me imagino que te habrás enterado que Marina y yo somos novios, ¿no? Espero que estés consciente que el primer amor nos olvida. La verdad es que no me importa si te olvido o no. Lo único que me importa es que estoy seguro que Marina va a ser feliz conmigo. Marina, Marina, espera. Solo quiero dejarte claro que yo no mandé a Vanessa a dejar ningún regalo en la vecindad. ¿Y espera que le crea, doctor? No hay idea de ella. ¿Y qué puede esperar de un hombre que cree que puede engañar a dos mujeres? ¿De qué hablas, Marina? Ay, como si no supiera, doctor. Con permiso. No, espera, espera. Yo no sé de qué estás hablando. Espera, te juro que no entiendo. Por favor, explícamelo, porque mi idea era acabar mi relación con Lucrecia para darnos una oportunidad, tú y yo. ¿Me equivoco? Señorita, quería felicitarla por su noviazgo con el doctor Bazán. Muchas gracias, doctor Zamudio. Es lo mejor que me pudo haber pasado. Bueno, con permiso. ¿De qué hablaban? Margarito Prieto, un conocido que tenemos en común. Lo acaban de operar. ¿Qué coincidencia? ¿Ya tiene fecha para operar a su paciente misterioso? ¿Y por qué el apodito de paciente misterioso? Ah, si lo conocen en el hospital, como los estudios solo aparecen en el número de su cuarto y nadie sabe su nombre, pues se acaba de convertir en un misterio para todos. Mamá, ¿qué haces por acá? Ah, pasé a saludar a Margarito y al doctor Muñoz de Baena. ¿Al director? Sí, sí. Somos amigos hace mucho tiempo. Mira, qué sorpresa, nunca me habían hablado de él. ¿Pasaste a saludar a Marina? No, no la quise interrumpir. ¿Por? Bueno, a mí... ¿Cómo? A mí me inquieta saber por qué decidió aceptar a Ricardo sin darme una oportunidad de reconciliación. Pues, ¿por qué la lastimaste mucho? Hay cosas que a una mujer le cuesta mucho, mucho perdonar. Yo sé, yo sé que todos me ven como el desgraciado que la abandonó cuando más me necesitaba, pero te juro que no, que no fue así. Ahora, después de ese beso en la fiesta, estaba seguro que nuestro amor estaba tan vivo como el primer día. Tal vez tú podrías hacerla entender. No, 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 no. Sabes que te adoro, pero no me voy a meter. Además, no quiero volver a perder su confianza y mucho menos tener una diferencia con ella. Pero tú eres la persona indicada. tú estás con Lucrecia, Marina con Ricardo. Déjala. Deja que intente ser feliz al lado del doctor Bazán. La verdad es que le ha ayudado muchísimo. Perdóname que te diga esto. Yo creo que esa relación es lo mejor para Marina y para su hijo. Yo no sé si haces bien en apoyar a Lindo con eso. Ay, es mi manera de quererlo de lejos. Bueno, al menos tú tienes esa oportunidad. Yo con Marina pensé por un momento que podrías solucionar mis diferencias con ella y salió con que ahora es novia de Ricardo. Yo no la entiendo. Ay, ya, Alberto. Lo intentaste. Resígnate y agradece que tienes a Lucrecia. Es buena y te perdonó todo. Sí, es una gran chava, sí. Pero nunca, nunca va a despertar lo que yo llegué a sentir por Marina. Pues, si en verdad la quieres, déjala que sea feliz con quien ella elija. Yo sé que duele, pero tienes que olvidarla. Bueno, bueno, a ti te veo muy bien. Más centrada, más segura. Sí, estar cerca de Hilde me ha ayudado mucho. Ella es súper linda. Ay, no sabes la vergüenza que me da que me quiera ceder la mitad de todo su negocio. Es que me siento mal, me siento culpable. No, no te doy. No te doy.